La quinta entrega de la saga The Elder Scrolls se lanzó hace ya casi 10 años y desde entonces ha dado lugar a varios memes memorables, entre ellos el You're Finally Awake en la escena del carro de la intro. Nate Perkipile, ex empleado de Bethesda que trabajó en Skyrim como desarrollador del entorno del juego o lo que llaman World Artists, decidió arrojar luz en Twitter sobre la causa de uno de los bugs más infames del título, siendo este el que tiene que ver precisamente con el carro de la introducción, cuando se salía del carril que debía seguir para llevarte hasta la pantalla de creación del personaje, instantes antes de que llegue Alduin y empiece a prenderle fuego a todo Helgen, liberando así al Dova King de su ejecución y dando comienzo formalmente a la partida. La cosa es que el carro no solo se salía del camino preestablecido, sino que además lo hacía de una manera espectacular. Literalmente salía volando por los aires, llegando a dar varias vueltas de campana como si le hubiese arrollado un camión a toda velocidad. A lo largo de los 9 años y pico que hemos estado jugando al título, muchos jugadores han documentado el momento en el que el carro se vuelve loco en YouTube y otras redes sociales y a veces incluso se asegura el que se le vaya la pinza al carromato si utilizas mods concretos relacionados con los assets del juego. ¿Pero a qué puñeta se debe la ocurrencia de este bizarro bug? ¿Cuándo ni siquiera se estaban usando mods como podía ser el caso de alguien que lo jugase en 360 o PlayStation 3? Veréis, el problema con el carro es que no se trata de uno que vaya sobre raíles sin más. El carro está físicamente simulado. Esto significaba que había un sinfín de cosas que podían hacer enloquecer al carro y que salga volando fuera del camino. Quizá el camino estaba muy bacheado, quizá había un bug de alas físicas o quizá alguien había colocado accidentalmente una piedra cerca del camino. El carro tenía un camino que quería seguir pero eso no significa que fuera un camino que pueda seguir. Gran diferencia. Sonrisa pasivo-agresivo. Pues en una de estas veces montados en el carro de nuevo, este empieza a agitarse violentamente y de repente ¡WUSH! El carro sale volando como un cohete, en plan a tomar por el culo. Algo le estaba diciendo a ese carro que se vaya a la mierda y se aparte del camino. La cosa es que no ocurría siempre. Nadie sabía al principio qué era lo que estaba ocurriendo. Ahora ya sabéis por qué Bethesda no quiere coches en sus Fallout ni de coña. Literalmente son una idea horrible las condiciones por aquel entonces actuales del Creation Engine o como sea que se quisiera llamar el motor gráfico en 2011. El carro de la introducción de Skyrim era literalmente un conjunto de assets programados para simular que formaban parte de un único vehículo cuando en realidad no había nada más allá del código que pudiera pararlo y esto ocurría cuando estaba programado para que lo hiciera lo cual no iba a ser al darse de morros contra una pared o por ser volcado por ejemplo. El carro seguiría tratando de avanzar a la velocidad y dirección señalados por los desarrolladores aun si éste se ha quedado haciendo el pino porque le ha metido un porrazo con la trompa a un mamut. Pues bien, ahora viene lo gracioso. Resulta que había otro bug en el que la abeja del juego no podía ser atrapada y por tanto algunas pociones no podían ser elaboradas. Ese bug fue resuelto pero el tipo de colisión que se le dio a la abeja no permitía que se la pillase y ello también hizo que colisionara con cosas. Lo que se traduce en que la abeja se comportaría como una inamovible fuerza de la naturaleza si en alguna ocasión se cruzara con el carro. El carro quería bajar por el camino, la abeja no quería hacerse a un lado, así que a tomar puñetas que va el carro. Pues ahí lo tenéis, si bien se dice que originalmente hubieron varias razones por las que el carro de la intro tenía problemas para seguir el camino, parece ser que el motivo por el que esto ocurría cuando ya había salido a la venta se debía a su sodicha abeja. ¿Y a ti, te ha ocurrido alguna vez? Dejadme vuestras anécdotas más curiosas sobre bugs de Skyrim que hayáis experimentado durante alguna de vuestras chorrocientas partidas en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.